En estos momentos de pandemia y confinamiento, los voluntarios de la Cruz Roja de Almería están realizando una gran labor en los asentamientos chabolistas existentes en la provincia de Almería. Así ya se han repartido 27.412 kilos de alimentos y se han atendido a 2.670 personas que habitan en estos asentamientos. Así, entre otros muchos lugares técnicos y voluntarios de Cruz Roja, se han desplazado a los asentamientos de El Hoyo, Los Nietos 10 y El Cruce, ubicados en la comarca de Níjar, donde les han entregado a los que allí habitan lotes completos de productos de limpieza e higiene, además de juegos educativos y de ocio para los niños.